Donde puedan ayudar a alguien, háganlo. Y eso se me quedó, y eso me lo dijo muy niño, yo ni siquiera sabía a qué me iba a dedicar a la política entonces. Porque además no tienes que estar en la política para ayudar a otro. No tienes que ser político ni ser vio público para ayudar a otro. Ayúdas en la vida porque creo que es un deber moral y de condición humana el poder ayudar. Esta es la foto de un cuadro que tengo, que ya un grupo de amigos me obsequió, de esta es la foto original. Por aquí te dejo las dos, esta es la fotografía original y esta es el cuadro. Y aquí están papás, y aquí yo tenía creo que como un año. Y acá está toda la familia ampliada. ¿Qué escucha el presidente? No creo que escucho mucha música aquí. La verdad es que es una época que tiene música variada. A ver. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento... Bueno, ¿el presidente baila al son que le toca? El presidente, más bien yo creo que define sus objetivos y trabaja por ellos. Bueno, ¿y cómo le gustaría ser recordado? Mira, como alguien que cumplió, como un presidente que cumplió con lo que ofreció. ¡Gracias!